Johnny, Shirley, ha llegado el momento de abrir mi segundo sobre de mis últimos deseos. Ay, mamá, ¿vos vas a seguir con el sobre si ya no te vas a morir? Shirley, no hay que bajar la guardia. Si nosotros no creemos que me estoy muriendo... Nadie más se lo va a creer. Los sobres. Ah, cosa. Ay, qué emoción. Chocolatea, chocolatea, ¿por qué hay emoción de eso? Todo el mundo tiene que seguir pensando que yo soy una moribunda. Si los de abajo sospechan mínimamente que yo estoy sana, te quedas sin marido. Ay, no, mamá, no digas eso. Ahí está, pues, ya. Ya, a ver. ¡Ah, qué emoción! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡La Charo! Señora Charo. Dime, Johnny. Mi mamá quiere hablar con usted. Adelante. Johnny me dijo que querías hablarme. Sí, hija. Ya estoy en las últimas. Ay, reina, no digas eso. Ya no tengo fuerza ni siquiera para levantarme, chatito. Por eso siento la gran necesidad de resaldar cuentas. Y tú y yo tenemos muchas heridas que no se han curado. Mira, en lo que a mí respecta yo no tengo ningún resentimiento por lo de Lucho. Pero yo sí, Charito, yo sí. Mucho tiempo odiándote porque era la amante, porque Lucho solo tenía cabeza para ti. Y por eso yo no te perdono. No, pero ahora quiero irme. Me queda poco tiempo y... Quiero irme sin rencores. Tú eres una mujer fuerte. Tú te vas a recuperar y vas a estar bien. Charito, por favor. Basta de fingir por única vez en tu vida. Sabes perfectamente que me voy a morir. Tranquila, Charito, tranquila. Yo ya lo sé, yo lo asumí. Y quiero que tú también lo asumas. Por eso pedí hablar contigo. Porque para mí tú eres importante. Así yo me puedo ir con el alma en paz. ¿Qué necesitas que hagas? Quiero... Quiero... Quiero que pasemos el poco tiempo que me quedan juntas, acompañándonos. Yo estoy aquí contigo, Reina. No, yo necesito pasar más tiempo juntas, Charito. Es que no, no te estoy entendiendo bien. Nosotros ya vivimos en la misma casa, compartimos el baño todos los días. Quiero compartir más que el baño contigo. Quiero que pasemos tiempo juntas, que conversemos sobre el pasado, el futuro, sin mí. No digas eso. Charito, ya tengo el tiempo contado. Quiero irme en paz contigo y conmigo. No, es que, Reina, a ver, mira, deja a un lado los resentimientos, vamos a olvidar los malos ratos en el baño y empieza a disfrutar y a vivir cada día como si fuera el último. Ay, perdón. Tienes razón lo que tú dices y eso es lo que yo quiero. Pero tú eres importante para lograrlo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De verdad, Charito? Ajá. Eres una santa. Bueno, dime, ¿qué necesitas que haga por ti? Antes que nada, ¿qué me des un abrazo? Ay, Reina, claro que sí. Ven. Sí. Ay. Y cuando caí en cuenta que me quedaba poco tiempo de vida, decidí dejar todo el dolor y todo el resentimiento de lado. Es la mejor decisión que pudiste tomar, Reina. Sí. Y sabes que me siento bien, me siento más aliviada. Solo quiero dedicarme a mi familia, a mis hijos, a hacerlos felices, a demostrarles lo importante que es para mí. Bueno, eso, Shirley, Johnny y Lucha te lo van a agradecer. ¿Qué puedo hacer para demostrárselos? Bueno, pasar tiempo con ellos, demostrarles cuánto los quieres. Sí, pero no quiero que sea solo palabras. Necesito... Ah, ya sé. Les voy a preparar sus platos preferidos día a día hasta el día que me muera. Ah, es más, voy a empezar a hacerle la sed. No, 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 reina, ni se te ocurre, ¿ah? Tú no vas a cocinar. No, Charito, ¿por qué no? Sí. Porque lo voy a hacer yo. No, no, no. Tengo que hacerlo yo, Charito, entiende. Tiene que ser con mis manos. Reina, tú estás delicada. Déjame ayudarte, ¿sí? Por favor, Charito, tú tienes que hacer un montón de trabajos con todos los de abajo. No te vas a dar abasto. Por favor. Ya, está bien. Tú ganaste. Gracias. A ver, ¿qué te gustaría que cocine? No sé, podría ser un pollito así a la cacerola, con puré, con una ensalada de beterraga, arrozito. Perfecto, perfecto. Delicioso. ¿Tienes los ingredientes? Sí, solo me falta la papa, el pollo y la beterraga. Bueno, eso quiere decir que voy a tener que ir a comprar. Yo creo que tengo algo de sencillo por aquí. No, 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 por favor, ni se te ocurra gastar, que vas a necesitarlo más adelante. Ya me encargo. Ay, Charito, tienes un corazón tan grande que no te cabe en ese pecho. Ya vengo, ¿sí? Charito, Charito, ¿me puedes alcanzar esa revistita? Sí, claro. Para ojearla, así no me aburro. Por supuesto que tienes, para que te entretengas. Y es que regresa. ¡Eres una santa! Más que santa, eres una reverenda. A ver, ¿cuáles son las últimas? Ah, la celulitis. ¡Mmm, qué bien huele! Esta vez te luciste, reinita. Hola, Lucho. Charo, ¿qué haces aquí? Reina me pidió que le ayudara con la cena. Lucho, llegaste temprano. ¿Sí? ¿Qué se supone que está pasando? Ay, Charito, que me está acompañando. Sabe que estoy pasando por estos días complicados. Tan buena. ¿Quieres que te sirva ya? No, no, Charito, no te preocupes. Vamos a esperar a los chicos. ¿Ya? Ah, bueno, bueno. Más bien, ahora que está Lucho aquí, tranquila, puedes bajar y ver qué necesitan los tuyos. ¿Pero vas a estar bien, reina? Sí, sí, no te preocupes, tranquila. Y cualquier cosa, si no, yo te pego un grito. Bueno, perfecto. Pero no te demores eso, Charito. Vuelve rápido para seguir divirtiéndonos con la escoba. Vuelvo, vuelvo. Permiso. Chao. Reina, ¿qué estás haciendo, eh? Cumpliendo mi segundo deseo. ¿Pero cómo? ¿No querías ir a Disney? Ay, no, por favor, ese viaje ya está carneado. Por eso lo cambié. Para que Charo sea mi empleada. Y la verdad, no me quejo, ah. La Finji es eficiente. Ay, qué rico he comido. El pollito de la cacerola estuvo exquisito. Y ese puré de papas es el mejor que Guamida. La ensalada rosa riquísima, señora Charo. Muchas gracias, John. ¿Pero de quién fue la idea del menú? Ah, eso sí, tienen que agradecerle a la mamá. Porque ella fugirió el menú, se nota que conoce muy bien sus gustos. ¿Cómo no voy a conocer si es mi familia? Pues, Charo. Gracias, mamá. Es de la mejor elección, mami. Y todavía falta el postre. Ah, ¿sí? ¿Qué hay de postre? Charito. ¡Tachán! ¡Uh, chifoncito! Para variar. ¿Qué lejos? No, 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 tú deja que lo haga la experta. Yo me encargo, yo me encargo. Ella, ella, tú con confianza, nomás está en tu casa. Y tú, en este momento, me vas a llamar al Patrick Redditor. Redhead. 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 Redders. Redhead. Redhead. ¡Ah, ya como sea, hija! La cosa es que me lo llamas y para que venga mañana. ¿Para qué? Para abrir el último sobre con mi último deseo. Redhead. Redhead. ¿Puedo pedirte un gran favor? Sí, claro, lo que usted quiera. Brucho sobre. Má, ábrelo, 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 ábrelo. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Cumplir mi última voluntad? Má, ábrelo, 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 ábre Gracias por ver el video.